La madrugada del 2 de octubre cambió la vida de una familia. Cristanayeli García Arellano es una joven saltillense que como muchos sale a divertirse, solo que ese día no sabía que algo tan grave iba a suceder. La semana pasada, el sábado para amanecer madrugada, mi hija tuvo un accidente en la calle de Abasolo y David Berlang. Ahorita está en cuenta de internada aquí en el hospital La Concepción. Ahorita el problema es que la aseguradora Qualitas protege a su cliente porque el cliente no reconoce que mi hija hubiera ido con ellos. Ya está el peritaje, ya está el Ministerio Público enterado. El Ministerio Público está consciente de que si iba con ella. No es una mentira, está hospitalizada y el muchacho decía que probablemente a lo mejor alguien la había golpeado y la había puesto en el accidente mágicamente. ¿Cuál es mentira? Al 10 de octubre, la deuda con el hospital que atiende a Crista supera los 200 mil pesos, cantidad que la familia no tiene. Hasta ahorita en pura clínica son 173 mil pesos, más son horarios médicos que ascienden a 53 mil pesos. Tengo una deuda grandísima, mi hija tuvo 10 costillas fracturadas, pelvis, cadera, un pulmón perforado, el riñón se lo estaban drenando. Ahorita está un poco mejor, no pasa el peligro. El reglamento de tránsito municipal indica que si en un accidente hay lesionados, el responsable quedará detenido. La familia de Crista Nayeli se pregunta por qué Sergio está libre. ¿Ha tenido algún contacto con él? No, ni la familia, ni él, ni nadie ha hecho un acercamiento con nosotros. ¿Por qué usted cree que no reconoce al muchacho? No sé, no sé lo que te digo, no sé si hay algún miedo o qué esté pasando. Ahora, el muchacho no está detenido, el muchacho en ningún momento estuvo detenido, el muchacho este ya está libre ahorita. Salió del Muguerza hace creo que tres días y él está libre, o sea, no hay nada, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? Comentó que el responsable responde al nombre de Sergio Salas López, quien según testigos intentó huir del lugar. En este momento de desesperación, la señora Wendy pide ayuda a la sociedad. Habrá una madre desesperada, primeramente por la salud de su hija. Gracias a Dios está reaccionando favorablemente, solo les pido la ayuda y que las personas que conozcan a esta persona, al responsable, a Sergio Salas López, le diga que no sea cobarde, que se presente, que dé la cara y que acepte su responsabilidad. Son muchas las irregularidades que rodean este caso. Decenas de preguntas sin responder giran en la mente de la señora Wendy, quien solo quiere ver a su hija superar tan graves lesiones. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informó, Diego Obregón.